Bueno pues, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a Impacto a dos o más. Hoy os vamos a resumir y traducir el artículo del KREG en formato vídeo y vamos a comenzar por... ¡Quieto todo el mundo! Quédense sentados en nombre del emperador. Ni un movimiento en falso. Pero oiga, ¿qué está haciendo? Este es un medio público independiente. Ahora ya no. Este canal y todos sus medios físicos y personales pasan a ser propiedad del alto comisario de los cuerpos de la muerte del KREG. No puede hacer eso, no tiene autoridad aquí. ¡Silencio! ¡Apresadle e inyectadle la neurotoxina! ¡No, no, no! Saludos, vasallos del eterno dios emperador. Es nuestro privilegio informar sobre el glorioso e insigne Regimiento de los Cuerpos de la Muerte de KREG, para mayor gloria del imperio y de sus súbditos. Por eso hoy hacemos el resumen del artículo 6 de agosto de 2021, conociendo mejor a los guardias veteranos, héroes de guerra que pueden lanzar ataques de artillería. La vida en el Astra Militarum suele ser corta y violenta, pero algunos guardias capaces sobreviven lo suficiente como para ganarse el título de veteranos y acumular una gran experiencia en el campo de batalla. Estos individuos, con talento o con suerte, son los principales candidatos a formar parte de los equipos de élite necesarios para las misiones críticas. Soporte de artillería Los veteranos de la Guardia Imperial disponen de un amplio rango de soporte de fuego, bien de artillería o bien de precisos ataques aéreos. La habilidad Bombardeo de artillería permite lanzar un ataque de disparo usando este perfil. Se aplican las reglas de línea de visión, visibilidad y cobertura desde el guardia veterano que lanza el ataque. El ataque hace 6 dados de ataque, impactando a 5 más, haciendo un daño de 2 en su tirada normal y 3 en la crítica. Las reglas especiales son Bombardeo, Área de explosión en círculo e Indirecto. Ataque aéreo de precisión Esta habilidad permite lanzar un ataque de disparo usando este perfil. De nuevo, se aplican las reglas de línea de visión, visibilidad y cobertura desde el guardia veterano que lanza el ataque. Son 5 ataques a 4 más, haciendo un daño de 3 en su tirada normal y 4 en la crítica. Las reglas especiales son Bombardeo y Área de explosión en círculo. Además de estas opciones, los comandantes dispondrán de las habilidades de misil guiado y ametrallamiento a tierra, que podremos ver una vez que tengamos en nuestras manos la caja de Octarius. Cuando ni siquiera la potencia de fuego abrumadora de la artillería es suficiente para inclinar la balanza del lado del imperio, se puede recurrir a un recurso mucho más abundante y prescindible, la infantería. Los veteranos pueden elegir entre tener acceso a los ataques de artillería o poder desplegar 4 soldados veteranos más de lo normal. Así, la victoria siempre está al alcance, con poder de fuego adicional contra los equipos más élite o con un despliegue más abundante de operativos si nos enfrentamos a enemigos más numerosos. Esta opción permite desplegar hasta 14 cuerpos en el campo de batalla. Además, los veteranos tienen una característica de ativación de grupo de 2, lo que significa que puedes activar 2 al mismo tiempo en tu turno. Las unidades de mando Los oficiales disciplinados que ladran órdenes por encima del estruendo del combate son la columna vertebral del Astra Militarum y los sargentos sueteranos están encantados de alzar la voz en las partidas de Kill Team. Un sargento puede elegir entre 4 órdenes distintas para dar a un operativo cercano durante la fase de estrategia, incluyendo la clásica Fijar Bayonetas. La habilidad Fijar Bayonetas hace que cada vez que un operativo que ha recibido esta orden lucha en un combate, en la tirada para atacar puede resrolear uno o todos los dados que tengan resultado de uno. Por supuesto, estas órdenes con efectos tan potentes solo podrán ser dadas una vez por turno. Ahí es donde entra en juego el veterano de comunicaciones, que utiliza su habilidad de retransmisión de órdenes para transmitir las órdenes del sargento por todo el campo de batalla. La habilidad Punto de Relé de Órdenes permite que una vez durante cada turno, cuando este operativo recibe una orden, puede hacer de relé, sustrayendo un punto de acción de este operativo y consiguiendo que todos los guardias veteranos del campo de batalla reciban la orden. Por desgracia, el campo de batalla es un lugar peligroso y cualquier líder que se precie tiene un plan de respaldo en caso de una muerte prematura. Aunque no les guste ser considerados planes de reserva, los segundos al mando son vitales para mantener la cohesión del filting en circunstancias extremas. La habilidad Segundo al Mando permite que si un operativo de sargento veterano es incapacitado y eliminado del campo de batalla, se pueda declarar a este operativo para el mando. Si lo haces, este operativo gana la palabra clave líder hasta el resto de la batalla y la habilidad de lanzar órdenes. El artículo se despide diciendo que ya estamos muy cerca de la salida de Kiltinoctarius. Y nosotros por nuestra parte nos despedimos siempre encantados de servir al imperio. Lo que haga falta, es una satisfacción completa y maravillosa. Sí, por favor, ¿podría dejar de apuntarme con ese arma? Me pongo nervioso. Gracias. Gracias.